Soy Paul Orita, soy periodista mexicana y primero que nada le quiero dar las gracias a Alfredo del... Perdón, al Instituto Electoral y a la Televisión del Estado, que me maquillaron también. Este es un debate histórico, el primero de dos candidatas y yo. Yo que lo voy a moderar. Transformación pacífica del país. Le llegó el momento a Alejandra del Moral y también a su amiga, a la moderadora Ana Paula Ordórica, que hasta parece que ensayaron juntas, así como ya lo dicen los ciudadanos en las redes sociales, en aquel debate en el Estado de México, donde la maestra Delfina las puso en su lugar a las dos. Vergüenza debería de darles, mis estimados peroneros, y ahora las hacen parodia para que le arda más a la oposición en nuestro país. Parece que ella es la que está debatiendo, eso es lo que decían los mexicanos, los ciudadanos atentos al debate de la semana pasada. Tuvieron que callarla para que dejara hablar a la maestra Delfina y no fueron ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, fueron hasta cinco, cinco interrupciones que hizo en contra de la maestra Delfina, la moderadora que puso ahí el INE en el Estado de México. Vean nada más, mis estimados amigos y amigos peroneros, les llegó el momento, vean. Gracias, se acabó su tiempo, así hacen su parodia. La parodia, excelente el primer debate para la gobernadora del Estado de México, muy ético, imparcial y justo. Aquí está la parodia, el sketch por parte de los grandes de Operación Mamut. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer debate entre las candidatas. Mi nombre es Ana Paula Orita, soy periodista mexicana, y primero que nada le quiero dar las gracias al Instituto Electoral y a la Televisión del Estado, que me maquillaron también. Este es un debate histórico, el primero de dos candidatas y yo. Yo que lo voy a moderar. Pero bueno, yo no importo. Yo soy solo una simple moderadora, así como fui una simple presentadora en el libro del licenciado Peña Nieto, que sí escribió. Muy buenas noches, gracias Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ana Pau. Qué gusto verte, estás guapísima. Maestra Gómez, buenas noches. Muy buenas noches, mía. Hoy queremos que los ciudadanos conozcan sus propuestas. Y en el sorteo, el primer mensaje es de la maestra Gómez. Muy amable, muy buenas noches a todas, a todes, a todos. Soy profesora, he sido presidenta municipal y secretaria de Educación. Hoy queremos que los ciudadanos conozcan sus propuestas. Está bien terminado. Llegó el momento de decir adiós al viejo régimen. Aquí traigo las propuestas necesarias. Sí, gracias maestra. Lo vemos en la siguiente intervención. Ahora el mensaje de la maravillosa Ale. Ale. Esta noche ustedes van a decidir qué mujer tiene la capacidad. Ellos no son el cambio. Ellos son la destrucción. Nosotros somos la reconciliación. Muchas gracias. Qué bonito hablas, Ale. ¿Cómo van a combatir la corrupción? Maestra Gómez. Yo voy a combatir la corrupción con las siguientes acciones. Gracias, gracias. Candidata, ¿cuál es tu propuesta? Mira, Gómez, ya perdiste una vez y volverás a perder. Sí, cierto. Y no, no estoy desesperada. Claro que no. ¿Y las propuestas, Ale, cuáles son? Están en mi página. Están en mi página. Sí, es cierto. Y muy bien escritas, por cierto. Ahora vamos con el tema violencia de género. La maestra es un títere de los hombres. ¿Qué la mueven? Yo no, yo no. Yo soy la reconciliación. Soy la reconciliación. Maestra. La violencia de género es un eje transversal en toda mi propuesta. Específicamente. Gracias, gracias. Acabó su tiempo. ¿Qué proponen en materia de cultura? Yo sé que tú, Ale, vas a invertir muchísimo en espacios recreativos de jóvenes de cultura. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, claro. Y usted, maestra Gómez, ¿por qué apoya tanto a los pueblos originarios e indígenas que son bien poquitos? Pues porque lamentablemente son los más olvidados, utilizados. Ah, ya, por favor. Pero eso es algo que usted ya sabe, ¿no? Por favor, no utilicemos a los pueblos originarios. También tendremos espacios para raperos, artistas callejeros, cronistas. Gracias, se acabó su tiempo. Vamos a los comentarios finales. Maestra Gómez. Vamos, requete bien. Y seguramente... Gracias, se acabó su tiempo. Amiga, Ale. Yo solo les digo que después de 90 años avancemos con la reconciliación. Muchísimas gracias, Ale. Ya ganamos. Digo, ya acabamos. Ya acabamos el primer debate. Les esperamos en el segundo. Yo soy su amiga, Ana Paula Orita. Y nos vemos la próxima. Ahí lo tienen mis estimados amigas y amigas pregoneros. Un aplauso para Operación Mamut, que lo volvieron a hacer. Y así dejaron en ridículo a Alejandra Del Moral. Y también a la moderadora Ana Paula Ordorica. Que ahí, pues, tuvieron prácticamente su ensayo en este debate, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Para favorecer, obviamente, a Alejandra Del Moral. Y para despotricar en contra de la maestra Delfina Gómez. Pero ni con eso logra levantar a Alejandra Del Moral. Así lo presentó Operación Mamut, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Increíble para que le arda más a esta oposición en nuestro país. Y ahí sigue Alejandra Del Moral haciendo campaña en esta candidatura por parte de la preanista. Que no levanta, no levanta, ni por más que tenga ayuda. Y que tenga todos los medios de comunicación a su favor. Vean nada más, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Pero bueno, ahí está, hasta Margarita Zavala estuvo el día de ayer acompañándola en uno de estos mítines, en uno de estos eventos de Alejandra Del Moral. Ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos pregoneros. En cambio, la maestra Delfina, pues, con, de una forma, pues, un perfil, podemos decir, más bajo, sin tanto alebrestar, sin tanta, sin tanta, pues, gritadera, como lo hacen. Todos los opositores que están apoyando a Alejandra Del Moral, como Vicente Fox, como Javier Lozano, el saco de pus. Como todos estos, como Lili Tellez, como Xochitl Galvez, por más que se presenten con Alejandra Del Moral, lo único que están haciendo es perjudicarla, porque todos son unos tremendos corruptazos. Ayer estuvieron, vean, gracias Marea Rosa, dice Alejandra Del Moral, gracias por su apoyo a estas organizaciones de la sociedad civil, que son los mismos que conforma Claudio X. González y compañía. Para que vean, mis estimados amigas y amigos pregoneros, precisamente en este evento donde estuvo Margarita Zavala, para terminar de hundir, así como lo hizo con Carolina Vigiano, ahí en Hidalgo, Margarita Zavala, cuando asistió a uno de sus eventos de campaña. Ahí lo tienen, en cambio, la maestra Delfina sigue trabajando, ella sigue dando lo mejor, recorriendo todo el Estado de México, pues, trabajando con honestidad, como lo dice la maestra Delfina, El día de ayer en el Zahualcóyotl, en Chicoloapan y en Chimalhuacán, pues, estuvieron miles de mexicanos apoyándola, miles de mexicanos ahí congregados, mostrando su apoyo y ánimo para toda esta recta, un poquito más de la mitad, aún de campaña de este mes de mayo, que ya está por entrar. Mis estimados pregoneros, ahí está la maestra Delfina, sigue trabajando y, pues, no necesita todo este apoyo y toda esta confrontación que están teniendo los medios de comunicación en su contra, que están hablando de todos los temas que ya no sabemos de memoria en contra de la maestra Delfina Gómez. Pues ya lo tiene, mis estimados amigas y amigos pregoneros, con esta imagen nos despedimos, si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan la información, si la información les gustó. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente, excelente inicio de semana.